Aquí hay alrededor de 12 camiones que están en el taller o que están descompuestos y entonces ellos dicen que han andado al garete. Estuvieron creo que por la quinta chapalita en un lugar donde las condiciones eran completamente inoperantes y luego ahorita están en ese lugar donde no tienen baños, donde no tienen luz. Aparte de eso se tiene la necesidad de más camiones. Lo que se platicó con los muchachos es que nosotros vamos a revisar perfectamente bien el presupuesto de egresos del próximo año para que tenga el departamento los recursos necesarios. Ellos se comprometieron que este fin de semana dejan limpia la ciudad a los muchachos y no tengo ni la menor duda de que lo van a hacer porque tienen la capacidad. Lo que hace falta es apoyarlos y ellos están con la camiseta puesta y así lo dijeron. El fin de semana limpiamos Mazatlán.